El ministro de salud Daniel Salas llamó la atención a la población por el preocupante aumento en la cantidad de hospitalizados y personas en cuidados intensivos. A hoy se registran 23 pacientes internados, de ellos 13 en cuidados intensivos. A punto tenemos 13 personas que están en cuidados intensivos. Esta cifra ha ido aumentando. Por eso, llamó la atención porque recuerden que nuestra meta como país, al momento de no ir a los lugares públicos, de quedarnos en casa en la medida de lo posible, hasta donde más podamos sostener, ir a lugares públicos y el no tocarnos la cara, si no nos hemos lavado las manos cuando estamos en esos lugares, se hace sumamente importante porque recuerden que nuestra misión país, nuestro acto de solidaridad y también de autocuido, porque recordemos que cualquier persona al final puede hacer una reacción grave contra el virus y terminar requiriendo un cuidado intensivo como ya están esas 13 personas en estos momentos. El jerarca de salud informó que las 14 unidades y cuatro hospitales de vigilancia sentinela que existen a lo largo y ancho del país y constantemente están monitoreando virus respiratorios ahora incorporan en esta vigilancia sentinela el diagnóstico COVID-19, efectuando por semana cerca de 210 pruebas. Sobre los datos COVID-19, al 3 de abril el ministro informó que se contabilizan 416 personas positivas con un rango de edad entre un año y 87 años. Se trata de 201 mujeres y 215 hombres, de los cuales 385 son costalicenses y 31 extranjeros. Se registran casos positivos en 54 cantones de las siete provincias, tres de esos cantones son en la zona sur, pues se reportan tres positivos en Pérez Celedón, dos en Cotobrús y uno en Osa. Por edad hay 373 adultos, 27 adultos mayores y 16 menores de edad. Se han descartado 4.044 personas, 11 personas se registran como recuperadas y se contabilizan dos lamentables fallecimientos. El quirarca de salud indicó que los lineamientos para la vigilancia de la enfermedad se actualizan constantemente, conforme avanza el conocimiento a la misma y en esa línea. Desde ayer se incluyen como candidatos a la prueba aquellas personas que presentan pérdida del olfato. Por ello, tanto a quienes han perdido el olfato como a quienes presentan síntomas respiratorios, el ministro de salud indicó que les recomienda el uso de las mascarillas para evitar el contagio a otros. Hemos incorporado desde el día de ayer, dentro de los síntomas de las personas que no presentan ni tos, ni fiebre, ni dolor de garganta, ni secreción nasal, el hecho de tener pérdida o disminución importante del olfato. Hemos visto en la experiencia en Costa Rica que hay un porcentaje ya importante de personas que no manifiestan otro síntoma que no sea la pérdida del olfato. Ya en Europa han estado manejando un porcentaje de esas personas que va desde el 30 hasta un 60% de las personas que no tienen otro síntoma que pueden tener la pérdida del olfato y que al final esta disminución o pérdida del olfato lleva también a una pérdida del sentido del gusto. Eso en este momento es importante que también seamos responsables a la hora de manejar esto, que verdaderamente sea alguien que tenga esa pérdida del olfato, ya se considera un caso sospechoso. En concordancia con la mejora en los procesos, el ministro reiteró a las personas que si no se les ha brindado la información sobre el resultado de la prueba COVID-19, después de 48 horas defectuadas, pueden escribir a la Auditoría de Servicios de Salud para plantear la solicitud correspondiente. El correo es agss.missalud.go.cr